Hemos tenido una conversación extraordinaria con estas profesoras y profesores que sabemos desde el Departamento de Educación y Perfeccionamiento que la educación de adultos, la educación de las escuelas cárceles, de las escuelas hospitales son los más pobres entre los pobres de la educación. Y esta visita tiene un significado enorme para nosotros, para lo que estamos haciendo desde el año pasado de empezar a coordinar una red nacional que de una vez por todas dé cuenta de esta realidad. Nos hemos encontrado en este colegio Fermín Fierro Luengo, que es un establecimiento para educación de adultos con una maravillosa infraestructura, pero que le faltan muchos implementos, le falta la importancia que tiene que darle el Estado, la importancia que tienen que darle las autoridades para que estas profesoras y profesores continúen en esta modalidad de carácter social y educativo porque son tremendamente relevantes. Me encuentro acá con un dirigente comunal también que está presente para que brinde un saludo a nivel nacional y a nivel del Departamento de Educación y Perfeccionamiento donde ya nos estamos haciendo cargo para hacer justicia de lo que merecen estas profesoras y estos profesores. Bueno, agradecer la visita de nuestro dirigente nacional y muy agradable que haya venido y conozca la realidad que tenemos nosotros como educación de adultos. Las carencias, no hay ley CEP, pero sí de un buen grupo y que queremos mucho sacar adelante esto y conseguir cosas. Obviamente es fundamental apoyo tanto directivo de nosotros, colegas, asistentes, y que siga valorándose la educación de adultos en la comuna, que somos el único establecimiento que hay, ya tenemos las tres jornadas y sobre todo motivar que si alguien tiene, hace un poco de publicidad, también quiere, si alguien quiere habilitar su estudio, puede hacerlo que es un buen establecimiento que lleva muchos años y esperemos seguir así. Así que muy agradecido a todos los colegas como nuestro dirigente y estaremos en contacto para cualquier lugar y esta red de señas que se está haciendo, pueden canalizarse y seguir en contacto. Perfecto, y estamos a punto de celebrar y conmemorar, ¿no es cierto?, el trabajo valioso que hacen las profesoras y los profesores. Aquí en Culanilagua mañana se va a hacer un acto importante. Si no nos reconocemos nosotros, las profesoras y los profesores, a veces las autoridades, los parlamentarios, los gobiernos, nunca han valorado el tremendo aporte que hacemos como profesores y profesoras, más aún cuando estamos viviendo tiempos tan críticos como estos. Así que creo que la celebración de las profesoras y los profesores en este mes va a ser con todo, o con tuti como dicen nuestros estudiantes, porque verdaderamente nos merecemos un mejor trato, un trato más digno y que realmente se valore nuestra labor docente.